Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de este curso de Unity 5 en el que vamos a aprender a darle un toque, por decirlo así, un poquitín más realista a nuestras texturas de nuestra escena. Y para este ejemplo vamos a cambiar un poco la textura que habíamos puesto aquí en la escena. Una cosa que os tengo que decir es que a la mayoría de las cosas que tú vas a poner en tu escena le vas a poder cambiar la textura, ¿vale? Y eso es muy simple de hacer. En algunos casos los modelos que vas a bajarte de internet van a venir ya con sus propias texturas, pero como por ejemplo para nuestro terreno ya habíamos visto que aquí en la parte de los assets, en Standard Assets, Environment y Terrain Assets, aquí en las texturas pues tenemos muy pocas opciones, ¿vale? Digamos que nosotros queríamos darle otro tipo de textura a nuestro terreno y no la tenemos aquí como opción. Pues para eso nos iríamos aquí en el Google Chrome y nos iríamos aquí a lo que era antes cgtextures.com que ahora se llama textures.com, ¿vale? Y aquí tenemos todas las texturas totalmente gratis, las podemos descargar totalmente gratis sin ningún problema para poder hacer nuestro proyecto. Simplemente os tendríais que registrar aquí en la página como se hace en cualquier página totalmente gratis y te descargarías la textura que quieras. Así en este ejemplo yo voy a buscar una textura de roca, ¿vale? Voy a irme aquí, voy a poner aquí rock, le voy a dar en Enter para buscarlo y vamos a ver lo que nos sale por aquí, ¿vale? Esta de aquí, por ejemplo, me parece que está bastante bien, ¿vale? Hay algunas de ellas que no las puedes bajar porque son premium, pero la que viene free, la que es gratis, ya nos sirve para hacer nuestro ejemplo y está bastante bien. Así que voy a descargar esta de aquí, la textura small. Como podéis ver se nos está bajando aquí. Y ahora simplemente lo que tendría que hacer es irme aquí, coger la textura y meterla en la carpeta de nuestro Unity, ¿vale? La pondría aquí en esta parte. A ver si se me abre. No. Vale. A ver si la arrastro así. Y la voy a poner ahí. Voy a esperar un momento para que se compile. Y como podéis ver ya tengo aquí mi textura, ¿vale? La he metido justamente en la carpeta de las mismas texturas, ¿vale? Así que lo siguiente que voy a hacer ahora mismo para que veáis el efecto que se le puede dar porque yo por ejemplo ahora me podría ir aquí en Terrain, ¿vale? Vamos a cambiar esta textura de aquí y la voy a quitar directamente. Le voy a dar aquí, la voy a seleccionar, Edit Textures y Remove Texture, ¿vale? Como podéis ver se me ha quedado el terreno sin mi textura, ¿vale? Ahora lo que puedo hacer es irme aquí, Edit Texture, Add Texture. Como sabéis le damos aquí en Select la primera y os había explicado que la segunda opción también era muy importante dársela porque era la opción de Normal Map. Normal Map básicamente lo que quiere decir es que nuestra textura va a salir con su relieve, ¿vale? Va a salir con el relieve que estamos viendo aquí. Por ejemplo como podéis ver os voy a dar este ejemplo de aquí de Moody Rock que ya tiene creada su Normal Map que es esta de aquí. Como podéis ver es una textura con sombras, ¿vale? Le aplicaría las sombras a la textura y para que lo tendréis mejor vamos a hacer este ejemplo porque vienen las dos aquí. Voy a seleccionar la de Moody, ¿vale? Pongo esta y le doy directamente en Add. Como podéis ver ya tengo aquí mi textura, ¿vale? La tengo aquí abajo pero como que se ve así un poco plana, ¿no? No tiene nada de relieve. Si me acerco no tiene absolutamente nada de relieve y es una textura que pues para cualquier principiante en Unity diría ¡Wow! Esto se ve súper bien. Bueno, la verdad es que se ve bastante bien pero se puede ver incluso mejor. Así que me iré aquí en Terrain, le voy a dar aquí otra vez y teniéndola seleccionada le voy a dar aquí en Edit Texture. Primero le voy a poner aquí un 3 porque se verá muchísimo mejor. Un 3 y ahora voy a irme aquí en Normal, le doy también en Select y pongo otra vez Mood y selecciono el Normal Map. Lo pongo por aquí y le doy en Aplicar. Y ahora nuestro terreno sí que se ve con todo su relieve como podéis ver, ¿vale? Aquí tenemos la manera en la que se ve y la verdad que está súper bien, ¿vale? Se ve con todo su relieve y se ve muchísimo mejor desde mi punto de vista. Lo que sí que voy a hacer ahora será enseñaros cómo cambiar una textura en el terreno diferente, ¿no? Porque como podéis ver tenemos aquí una textura pero bueno, a lo mejor aquí entre los árboles queremos tener un poco de hierba. A lo mejor aquí pondríamos esta que acaba de bajar y es lo que vamos a hacer. Lo primero que voy a hacer será irme aquí a la que hemos bajado y me iré y le daré clic derecho y le daré en Duplicar. A ver si me da la opción. Bueno, si no te da la opción le das en Control-D, ¿vale? Te esperas un momento y como puedes ver se me acaba de crear un duplicado, ¿vale? A esto lo llamaré... a ver cómo se llama... sí, se llama textures.com rockadit, ¿vale? Bueno, vamos a llamar a esta roca, a una de ellas la llamamos roca y a la otra la llamaré roca normal, ¿vale? Y a la que le llamo roca normal me iré aquí en texture y elijo esta opción de normal map, ¿vale? Y lo que hará Unity automáticamente será crear un normal map de esa textura, por lo que eso es muy importante porque como podéis ver Unity os da opciones para que no tengáis que hacer todo el trabajo. Así que os iréis aquí en Apply y veréis que se va a cargar y aquí tenemos nuestro normal map, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer ahora será irnos aquí en Terrain, nos vamos aquí en las texturas y añadimos otra textura, ¿vale? Le damos aquí en Add y nos vamos aquí en la primera Select, seleccionamos la de roca, ¿vale? También le ponemos un 3, aquí también un 3 y seleccionamos también su normal map, muy importante, ¿vale? Nos vamos aquí en roca y la habíamos llamado roca normal, ¿vale? La ponemos aquí y le damos en Add, ¿vale? Ahora muy importante, como podéis ver tengo mi pincel aquí para ir cambiando la textura, pero yo aún tengo seleccionada mi textura de Dirt, de Tierra, ¿vale? Así que nos iremos aquí en Terrain, otra vez aquí y seleccionamos la textura que acabamos de meter, ¿vale? Y ahora sí con el pincel sí vamos pasando por aquí, a ver, aquí le cambiamos un poquitín la opacidad, Target Strength para que se vea, ¿vale? Y como podéis ver ya está tomando forma, ¿vale? Voy a darle aquí en opacidad bastante más, ¿vale? Ahora sí que se está notando ya mejor, ¿vale? Por aquí también se lo paso un poco y como podéis ver la textura ya está cambiando, ¿vale? Está cambiando la textura con respeto a la otra y si nos acercamos por aquí se ve como una textura de roca, ¿vale? Lo que sí que puedes hacer es irte aquí en el pincel y darle una opacidad del 100%, ¿vale? Y un Target Strength también se lo puedes dar bastante alto para que se vea muchísimo más, ¿vale? Como podéis ver cuando haces esos cambios pues ya la textura se ve bastante más, ¿vale? Y esta parte de aquí, toda esta parte de aquí que suponía las montañas pues le voy a dar esta textura que cambia bastante con respeto a la otra que teníamos ya predefinida para nuestro terreno, ¿vale? Vamos a irnos por aquí, aquí con todas las herramientas que te había enseñado, fíjate en la escena como mejor te plazca, ¿vale? Para ser cómodo y poder ir haciendo el trabajo, ¿vale? Te vas por aquí, lo pasas por aquí también y bueno, más o menos toda esta zona, bueno, esto es simplemente para ejemplo, tú ya lo pondrías de la manera que quieras, ¿vale? Y como puedes ver, pues aquí tendrías roca, ¿vale? Evidentemente estas montañas pues ya tú las crearás de otra manera, ¿no? Lo hacerás muchísimo mejor, el pico lo trabajarás muchísimo mejor cada acabado, pero para el vídeo yo no lo he hecho para que no se haga muy largo, ¿vale? Bueno, vamos a irnos también, os voy a enseñar el ejemplo de la casa, ¿vale? Voy a irme al ejemplo de la casa, ¿vale? Y no sé si os acordáis que esta casa tenía aquí preparada su textura y lo que podemos hacer es irnos a la casa y lo que podemos hacer es también intentar crear el normal map de la textura que ya viene predefinida, ¿vale? El problema de hacer esto es que no en todos los casos queda tan bien, ¿vale? Con las texturas que vienen predefinidas en los modelos 3D en general deberían de traer también el normal map consigo, ¿vale? Lo que sí que podríamos hacer es intentar meter esta que ya venía dentro de ella para ver el efecto que le da Pero para añadir el normal map en una textura de un modelo 3D nos iríamos aquí en el mismo modelo 3D dentro que ya sabéis que la casa estaba aquí dentro y como podéis ver aquí tenemos las opciones de la textura, ¿vale? Le damos aquí en este botón y aquí en las opciones de la textura como podéis ver viene en estándar y aquí tenéis también las diferentes opciones que le podéis poner, ¿vale? Si os vais aquí en normal map y os vais aquí y ponéis farm, vamos a poner esta de aquí en el normal map, ¿vale? Para ver qué efecto le daría y le voy a seleccionar el de additional light y como podéis ver se ve bastante diferente, ¿vale? Se ve con demasiada luz, se ve como un poco rara, ¿vale? Pero sí que le cambia un poquitín la textura hacia mejor, ¿vale? A mí por ejemplo me gustaría más dejarla así que como en la otra opción que habíamos visto antes, ¿vale? Lo que sí que podéis es iros aquí en estándar assets, iros aquí en legacy shaders y en bump diffuse Y aquí ya, amigos, queda absolutamente perfecta nuestra casa Fijaros la diferencia que hay entre la casa que habíamos, la textura de la casa que teníamos antes Que por cierto no está a ras de solo, pero bueno, no pasa nada Eso ya lo colocaríais vosotros Fijaros la diferencia que hay, ¿vale? Fijaros la importancia que hay entre jugar con todo lo que nos trae dentro nuestros modelos 3D ¿Vale? Tenía estas dos opciones, había elegido solo esta y no le hemos dado importancia a esta de aquí Y lo que podíamos hacer con ella, ¿vale? Así que es muy importante intentar jugar con todos los elementos que nos trae dentro del proyecto Porque si nos los trae, pues por algo será, ¿vale? Y bueno, luego por último podríais haberos ido aquí Entre los árboles que lo vamos a hacer, nos iríamos aquí en terrain En edit texture, add texture, en añades otra textura Y pues podrías la de grass, por ejemplo Grass Hill, le daríamos aquí en 3 Y aquí en 3 Y le daremos en add Pero algo muy importante que tenemos que hacer Es irnos aquí en standard assets Environment Terrain assets Surface Y a esta de aquí Que es la que hemos elegido Le daríamos duplicar Control D Como os había dicho antes A ver Vale, perfecto Y nos iríamos aquí Ese error me había aparecido porque era el mismo nombre Nos iríamos aquí y pondríamos grass hill normal ¿Vale? Y esta de aquí Grass hill normal Nos iríamos aquí en textures Le daríamos normal map Y le damos en apply para que se cree un normal map Y ahora nos iríamos otra vez aquí en el terreno En la textura la seleccionamos Le damos aquí en editar textura Y elegimos Su normal map también Y le damos en aplicar Y ahora ya teniendo seleccionado esto Pues podemos ir creando Todo lo que es la hierba que hay entre los bosques ¿Vale? Y como podéis ver Ya vamos teniendo en diferentes sitios Pues diferentes texturas ¿Vale? Le damos por aquí Un poco más o menos Para que esté entre todo el bosque Y como podéis ver Pues iríamos teniendo diferentes texturas En nuestro terreno Y nuestro terreno Va cogiendo un poco De color también ¿Vale? Como podéis ver Aquí tenemos la forma En la que aparece Junto a su normal map ¿Vale? Y bueno Esto es más o menos Lo que os tenía que explicar Básicamente para las texturas Y la verdad que con todo lo que os he explicado Pues ya tenemos Una escena que está bastante bien Si le doy ahora en play Y vemos un poquitín Nuestra escena ¿Vale? Para ver como va quedando todo Pues como podéis ver Cuando le das en play Es cuando mejor se ve todo Fijaros que textura Fijaros como se ve Todo esto ¿Vale? Si me voy aquí También la hierba Fijaros que bien se ve todo ¿Vale? Fijaros Fijaros que parece realmente Que estoy dentro de Dentro de un bosque Si imagínate De ponerle un poco de sonido A todo esto Que lo vamos a ver Lo vamos a ver Le voy a poner un poco de sonido En el En los siguientes vídeos Para que veáis Como queda todo esto Porque No lo he metido En la introducción del vídeo Es algo muy importante Pero el sonido también Os lo voy a enseñar Como funciona ¿Vale? Fijaros como se ven Aquí Como se ve la roca De nuestra montaña Totalmente Real Por decirlo así Me atrevería a decir Que se ve Casi real Y vamos a irnos Un poco a nuestra casa También Vamos a irnos Por aquí Y bueno A lo mejor No es perfecto Pero sí que se ve Muchísimo más realista Que la manera En la que Se veía antes Así que Llegamos al fin Al final De este vídeo Y espero que os haya gustado Espero que os vaya gustando Todo eso Y que se os vaya subiendo El ánimo Para empezar ya Vuestro proyecto de Unity Gracias por ver el vídeo Nos veremos En el siguiente Hasta luego A todos amigos Vamos a irnos a ver el vídeo